Donde nos ha contextualizado un poco la problemática de la formación, especialmente en construcción, y qué soluciones estamos poniendo en marcha, en la Fundación Laboral, a través de proyectos europeos, en concreto el proyecto Formar. Os recuerdo que vamos a generar nuevas acciones formativas, nuevos materiales didácticos en PowerPoint que vamos a poner a disposición de los formadores, de forma gratuita, en diversas áreas. Me ha llamado la atención el tema de que, además, vamos a hacer guías para los clientes. Vuelvo a insistir en que, para mí, a título personal, incentivar la demanda es muy importante y una buena forma es que la gente sepa, entienda mínimamente de qué va esto y qué le interesa y qué no, que conozcan la Junta de la Trócolas, que diría José Antonio Tenorio. Les ha contado también, brevemente, el proyecto Build Up Skills y un poco las iniciativas en las que estamos involucrados. Fruto de ello ha salido, por ejemplo, la app que les ha contado Ana González. Me quedo también, como sigo con el RQR del incentivar la demanda, con que va a incluir campañas de divulgación y que vamos a crear unos premios Build Up Skills, a los cuales os animo a participar y a difundir. Y decir que creo recordar que para finales de julio tendremos ya las, bueno, las acciones formativas más o menos las tenemos definidas a nivel de microprogramación. Tenemos también una primera versión de materiales ya, de nuevas acciones formativas, que he contado Javier. Y yo creo que a finales de julio ya tendremos incluso los proyectos piloto y por lo tanto podremos hacer el ajuste definitivo. Por su parte, José Antonio Tenorio nos ha hecho una presentación que ha barrido por varios temas. Me ha apuntado una frase, que a lo mejor no la tienes ni patentada, pero me ha gustado. Que la eficiencia energética es algo así como la propiedad de los edificios para que trabajen bien, para que nos haga la vida más fácil. Bueno, nos ha contado temas desde la necesidad de aprender, que tenemos todos, y lo ha centrado en técnicos, en profesionales y usuarios. Los usuarios tienen que aprender, tienen que empezar a familiarizarse con esto para poder ser exigentes. Y ha destacado dentro de esta formación, pues bueno, que los técnicos más o menos sí que estéis formados, esa es la verdad, y además sois más proactivos. Pero que buena parte del problema está los profesionales, en los que realmente instalan las cosas, en los que ejecutan. La buena calidad de ejecución es crítica en nuestro sector. Existen materiales buenos, hay que instalarlos bien y hay que darle valor a los profesionales que lo hacen. Ahí tenemos que trabajar, se ha hablado de la AFP, que desafortunadamente no cubre suficientemente las necesidades del sector, especialmente en materia de eficiencia energética. Se ha hablado también de la formación para el empleo. Luego, Ana, bueno, os ha contado la aplicación esa que a través de la wifi del Torroja, ya os habéis descargado todos, donde os recuerdo que fundamentalmente está estructurada en cinco grandes bloques, uno de eficiencia energética de edificios, otro de aislamientos, carpintería exterior, instalaciones eficientes, fundamentalmente calderas, y energías renovables. Una aplicación que consideramos que es sencilla, atractiva, muy visual, con una cierta diversidad de ejercicios que creemos que puede ser muy interesante como complemento didáctico y para, una vez que acabe el curso, que los propios alumnos puedan llevar ese conocimiento a la obra, con dispositivos móviles, un poco como nos ha contado Enrique. Por último, Enrique nos ha proyectado hacia el siglo XXI. La verdad es que yo creo que ha querido ser un poquito tibio para no desanimarnos y ha dicho que esto va a venir. No, 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 es que ha venido. Es que está todo. Está todo. Algunas cosas, como el link extraction en Estados Unidos es muy importante, o por ejemplo las tecnologías BIM. Yo creo que en Inglaterra, en el Reino Unido, son obligatorias a partir del año 2017 para cualquier licitación pública, o sea, son palabras mayores. Aquí, bueno, a ver, yo es que tengo poca fe. La fe me ha abandonado. Pero bueno, sí que es cierto que nos ha hecho un interesantísimo barrido por todo lo que viene. Si hemos estado avispados, habremos detectado oportunidades y yo creo que nos han lanzado el guante de meternos en este nuevo mundo, que es el mundo 2.0 o 3.0, ya no sé por qué versión vamos, con nuevas herramientas de comunicación para atraer clientes, nuevas herramientas para mejorar la gestión de nuestros proyectos, que nos va a hacer más rentables, nos va a hacer mejores proveedores para nuestros clientes, porque cumpliremos costes, plazos, etcétera, etcétera. Herramientas para gestionar nuestros equipos y luego, bueno, es un apartado muy específico de herramientas móviles, las apps, que viene muy al caso con la aplicación que les hemos contado. Yo no robo ni un segundo más, porque creo que lo interesante es que a partir de estas exposiciones, pues nos transmitan todos ustedes aquellas inquietudes que les hayan surgido, preguntas, peticiones, sugerencias, todo será bienvenido. Yo sé cómo funciona esto, el primero siempre le cuesta y luego habrá gente que se quedará sin turno porque nos comerá el tiempo. Así que, por ahí aquel caballero. Esa es una pregunta para José Antonio, que lo dice. Por un lado, se está intentando ir hacia las energías innovadoras. Un segundito, el micrófono es por tanto, pero si no, no se oye en internet. Yo creo que aquí sí que lo oímos, efectivamente, pero la sesión, creo que lo comentó José Antonio, está siendo retransmitida en directo a través de internet. Seguro que se grabará y en algún sitio estará disponible. Está ya disponible en Torroja TV. Pues ya sabéis. A conectaros todos. Vale, mi pregunta era para José Antonio Tenorio. Por un lado, se está apostando por el tema de las energías renovables, pero, sin embargo, desde el Gobierno no se apuesta tanto porque, por ejemplo, los temas de subvenciones, paneles solares y demás, todo eso se ha retirado. Entonces, ¿cómo se puede afrontar eso realmente a la hora de coger e intentar convencer a un cliente, por ejemplo, de ir hacia esas energías renovables, cuando realmente el Gobierno no lo está apoyando tanto y está apoyando más hacia las energías fósiles o la energía nuclear, por ejemplo? Bueno, pues trato de contestar. El problema es que yo, aunque ponen mi tarjeta Gobierno de España, soy Gobierno de España porque somos un centro de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que depende de un ministerio y demás, pero yo no soy de la parte del Gobierno que hace las leyes, evidentemente. Yo simplemente soy un técnico que trabaja en investigación. Pero, dicho esto, tampoco es extraño que cuando una tecnología es una tecnología emergente tenga subvenciones, porque tiene que resolver un problema que tienen todas las tecnologías, que es como una especie de barrera de entrada, como una curva, no sé, no me sale la palabra ahora mismo. ¿La adopción de la innovación? ¿Él? ¿La adopción de la innovación? Hay gente que le llama el Valle de la Muerte, hay gente que le llama la curva Aprendizaje, no sé, hay muchas formas de llamarlo. Es decir, una tecnología como, por ejemplo, la fotovoltaica que ha sido mencionada hace una serie de años en sí misma. No era rentable. Entonces, se establecieron una serie de subvenciones, bien establecidas para unos, mal para otros, pero se establecieron una serie de subvenciones que lo que hicieron fue que se implantaran muchos metros cuadrados de paneles. Es normal que en cualquier tipo de tecnología esas subvenciones se retiren, porque las subvenciones se tienen que pagar de otro sitio. Lo que sí que es cierto es, cuando se habla de fotovoltaica, es que la tecnología ya ha evolucionado lo suficiente como para que en sí misma sea rentable. Es decir, el metro cuadrado de panel de oblea o el vatio de panel de oblea de fotovoltaica ya devuelve muchísima más energía y en un coste muy razonable como para que el usuario pueda pensar en que en sí es rentable. Tampoco voy a entrar en valorar lo de los peajes que se han establecido o la falta de apoyo y demás. En esto hay polémica y es un tema político. Pero lo que sí que es cierto es que la tecnología fotovoltaica es rentable. Pero además hay otras energías que son rentables y son renovables y sí se están apoyando. El IDAE, yo sé que tiene líneas abiertas a través de plataformas, creo que se llaman los programas geoplati, bioplato o algo parecido, en el que se establecen pues de algunos tipos de ayudas, igual que se está ayudando a la rehabilitación y demás. Yo ya digo, lo nuestro es generar conocimiento más que generar leyes y decir cómo se deben subvencionar. Los trabajos que para eso hay gente que sabe mucho más que nosotros. Por allí, Martín Molina. Espera, te van a acercar el micrófono. Bueno, pues gracias. Mi primera es agradecer todas y cada una de las intervenciones. Han sido muy claras, muy sugerentes y desde luego dan pie para repensarlas después de la reunión de hoy. Yo quisiera dirigir una pregunta muy genérica en temas de formación. Tal vez se la dirija a Javier, porque Javier nos ha expuesto los tres programas de Boulding, SCA, de Informar, etc. Naturalmente todo esto hay que verlo en términos no solamente concretos, que hay que verlos, evidentemente, lo concreto, sino también en el proceso de internacionalización en el cual estamos. Entonces, son preguntas un poco abiertas. Bueno, tengo tantas que lo voy a limitar mucho. Es decir, ¿cómo concebís dentro de estos proyectos, en términos no escritos, sino en términos prácticos, lo que ha sido una discusión europea de muchos años? Los learning outcomes. Es decir, la traducción precisamente de lo que es un conocimiento abstracto, en conocimiento que pueda ser incorporado por el trainer, que es la segunda pregunta, y naturalmente que sea de sentido y de aplicabilidad para el learner, el aprendiente, y que además tenga su traducción en las prácticas. Entonces, es un poco el tema de los learning outcomes, porque en cierta medida son el elemento de comunicabilidad entre distintos países, distintas organizaciones, etc. Entonces, la segunda pregunta es un poco para una figura que es evanescente y que nos ha hecho mucha falta en este país, y es la figura del formador. Es decir, aquella más trainer, exactamente. Es la segunda pregunta. Y bueno, la tercera pregunta es, naturalmente, cómo lo dividiríais o lo subdividiríais el tema de la formación, y aquí me refiero un poco al caso español. Tenemos desde luego el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y estáis avanzando sobre el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, la integración en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, sistémicamente hablando, ¿no? Y la declinación de esa formación en términos de subsistema. Es decir, está la arreglada. Y ahora pues se habla de la dual, etc. Bueno, no sé si me he extendido en preguntas. Bueno, en cuanto a la difusión, el tema este que ya hemos conversado muchas veces de los learning outcomes y todo este tipo de cosas, si centramos la parte de difusión de este tipo de proyectos, pues mi sensación siempre es que son muy interesantes sobre el papel y tienen un impacto, digamos, a corto plazo, pero posteriormente es cierto que el impacto a medio y largo plazo se va diluyendo en el tiempo, ¿no? Pero he de decir que en concreto, en el tema que comentas de los resultados de aprendizaje, sí que es verdad que yo he notado en los últimos cinco años, a fuerza de hacer proyectos unos y otros, ¿verdad?, que esta terminología se está empezando a introducir en nuestro sistema de forma muy lenta, pero yo ya creo que la gente empieza a no concebir, a no preparar o diseñar formación sin tener en cuenta los resultados de aprendizaje, en esa concepción europeísta, ¿no?, que todos conocemos. En cuanto al tema del formador, para nosotros, digo en concreto, en el sector de la construcción, tradicionalmente era una persona que venía de la obra con unos conocimientos muy avanzados técnicos, digamos, de aplicación en el tajo, pero, al menos desde mi punto de vista, yo creo que compartido por mis compañeros, ese formador se tiene que ir complementando poco a poco con unas capacidades docentes claras y claves para transmitir esos conocimientos. Digamos que cada vez menos vale esa demostración y el aprender demostrando. Entonces, se está dando un pequeño, no, un gran paso quizás en ese sentido. Y en cuanto a la pregunta del INCual que comentabas, no recuerdo. He hecho dos preguntas. Una es integración justamente en el catálogo, porque estáis innovando y lo habéis comentado, me parece que lo también. Y el segundo es, ¿cómo declináis, quiero decir, en términos de subsistema de formación? En términos de subsistema, es que estamos en reglada, estamos en ocupacional, estamos en... Bien, pues la verdad que a través del proyecto BuildUp sí que es verdad que hemos tenido la suerte de contar con el INCual en los dos proyectos. Y, de hecho, uno de los resultados más importantes del primer proyecto fue precisamente la revisión de ese, no del sistema, sino de algunas cualificaciones que requerían ese complemento de eficiencia energética y energías renovables. Y por parte del INCual, a día de hoy se está desarrollando. Eso por un lado. Es decir, están revisando algunas cualificaciones seleccionadas, introduciendo estas novedades en este sentido. Y en cuanto a los subsistemas, donde más impacto quizás está teniendo el BuildUp, podríamos decir, volviendo a ese corto plazo, es que precisamente este año nuestra oferta formativa nacional, estatal, de formación para el empleo contiene las nueve acciones formativas que definimos en el propio BuildUp. O sea que digamos que todo eso está empezando a introducirse en el sistema de alguna manera. Aunque yo debería estar solo moderando, pero como soy director de formación, me tomo la libertad también de responderte un poco. Yo veo un cambio significativo brutal en cuanto a lo que es la adopción del concepto de cualificaciones, de learning outcomes, etc. No tengo ninguna duda de que en el ámbito de la formación profesional, la adaptación ha ido mucho mejor que a nivel universitario, que a veces prácticamente la universidad ha cogido el mismo temario, ha multiplicado los créditos, donde antes eran 10 horas, ahora 25 y ya está. Aquí sí que, por lo menos nosotros, a nivel europeo, en cualquier proyecto se trabaja con esquema de learning outcomes. No hay otra opción. Nosotros somos el señor que está arriba tirando pequeñas bolitas de nieve en la montaña, es cierto, pero esto va permeando hacia abajo. Y yo creo que los docentes de la formación profesional son un gran activo en ese sentido. Y solamente apostillar algo más a qué son trainers, yo creo que la creación del certificado de profesionalidad de docencia para la formación en el empleo, el impulso a los certificados de profesionalidad que está exigiendo tener esa cualificación mínima, yo creo que sí que nos va a dar una grata alegría de aquí a no mucho tiempo, de que ya no es formador cualquiera que diga que es formador, sino quien acredite que, además de saber de su materia, tiene unas competencias pedagógicas que creo que es una laguna bastante importante. Y perdón por ponerme a hablar, que yo no estaba aquí para hablar. ¿Más preguntas? Yo les quería preguntar a los señores de la Fundación Laboral que han mencionado que hay que incentivar la demanda para que la gente realmente requiera los cambios que seguramente todos nosotros sabemos que hay que hacer. Y me gustaría saber qué tipo de propuestas, si pueden hablar un poco más de estas propuestas, cuando, por ejemplo, me pregunto cuántos de nosotros llevaríamos el coche siempre a revisión si no nos obligase la ITV. Y de la misma manera, mucha gente seguramente no hace nada si no le obligan. Bueno, como decía al principio de mi presentación, una de las partes más importantes que se detectó en el primer pilar precisamente era la incentivación de esa demanda. ¿Cómo hacerlo? Pues difícil, por lo menos desde nuestro lado, digamos con un proyecto muy limitado presupuestariamente hablando, pero sí es cierto que vamos a llevar a cabo, creo que a principios de 2016, veremos cómo se va ejecutando el proyecto, una campaña de sensibilización en este sentido. Va a estar basada fundamentalmente en dos acciones, podríamos decir. Una campaña al uso de difusión, digamos con una web bien montada, informando de todo este tipo de cosas. Digamos, esa la llamamos un poco la campaña virtual, si quieres. Y después la idea es llegar a pie de calle. Para dar el fin, lo que vamos a montar es una unidad móvil que recorrerá ciertas ciudades españolas. En esa llegada a esas ciudades, la idea es informar a usuarios de todo tipo de edificios sobre qué tipo de medidas se podrían instalar, dependiendo de la zona en la que visitemos, así como informar a aquellos trabajadores, porque siempre, si habéis visto, el Build-Up tiene ese doble sentido, que es la energía y la formación. Informar a los trabajadores de qué opciones formativas tienen si quieren actualizar sus competencias en materia energética. Y un poco esas serían las acciones que llevaríamos a cabo. ¿No quiere responder a ella o Nacho? No. Quiero responder un poco a Loreal. Así, ya. Buenos días. Pues yo lo que quería era un poco profundizar en lo que estamos haciendo en el INCWAL, en el Instituto Nacional de las Cualificaciones, cuando decimos que estamos participando en el BILAB y que se están integrando en el catálogo esas competencias, pues nada, es una cosita fácil, lo que pasa es que, claro, como no tenía pensado decir nada, pues cuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Pues lo que queremos hacer es llegar a saber exactamente, en el ámbito de la formación profesional, qué es lo que tienen que hacer esos trabajadores para mejorar esa eficiencia energética. Entonces, claro, aquí hemos visto que hay que instalar sistemas de aislamiento térmico, que hay que instalar ventanas, como lo decías, con baja emisiva, ¿no? Un montón de cosas. El otro día tuvimos a la Asociación Nacional de Fabricantes de Ventanas y nos decía que ellos fabrican las ventanas bajo estándares de calidad, pero que luego están instaladas, pues están instaladas. Vale, están puestas. Entonces, por mucho estándar de calidad que se haya fabricado, pues habrá que ver cómo se han instalado, que a lo mejor hacía falta una inspección después, bueno, no sé. El caso es que nosotros tratamos de buscar eso, ¿qué tiene que hacer el que las instala para que esté bien? Y eso escribirlo en la cualificación. Entonces, parece fácil, pero hay que llegar a saber qué es lo que hace. Y en eso es en lo que estamos ahora más, digamos, más concienzudamente buscando exactamente qué es lo que hace. Aplicar el sellador, no sé qué. Pues habrá que aplicar el sellador. No habrá que estudiar el índice de misividad de no sé cuánto, porque la persona que aplica el sellador tiene que aplicar el sellador. Entonces, quería que vierais esa materialización, en qué camino vamos. Vamos en ese camino. El camino de llegar exactamente a lo que tiene que hacer y luego soportarlo con los conocimientos que sean necesarios, pues para lo que decíais antes, si no sabe para qué lo hace, posiblemente pierda el interés. Y ya aprovechar para decir que las cualificaciones son la base de la formación profesional. Pero luego, quien realmente diseña los cursos y los da, no es el INCUAL, que ya aprovecho para decirlo, porque aquí no sé las cosas. Sino que son los títulos de formación profesional, los certificados de profesionalidad, ¿verdad? Y la formación asociada al catálogo. Pero bueno, que en el INCUAL lo que estamos haciendo y buscando es eso. No sé si he expresado bien. Y entonces, en este sentido, el BILAB nos está ayudando mucho, porque estamos oyendo muchas veces eso, lo importante que es aplicar bien las cosas, lo importante que es hacer el trabajo exactamente bien. Y nosotros digamos que estamos escribiendo lo que tienen que saber hacer esas personas y hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Nacho. ¿Más preguntas? Mirad que en principio ya estamos en hora de pasar a la clausura. Última oportunidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a nuestros cuatro ponentes su asistencia, sus interesantes charlas. Y nada, damos paso a la clausura que llevará a cabo el director general de la Fundación Laboral, Enrique Corral, que ya está aquí con nosotros. Y aquí le dejo...